Tengo una gran confianza en Nueva York, principalmente nuestros compradores han sido en Nueva York y hace 5 años New York no fue considerado muy harta y las ciudades en general no fueron consideradas demasiado harta. Antes de que Donald Trump se moviera para convertirse en el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, lo lograra y esto lo convirtiera en el primer presidente multimillonario en la historia de los Estados Unidos. Vamos a decir China. 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 Trump, estoy f***ing con ti. Antes de que Donald Trump protagonizara El Aprendiz y acuñara el término You Are Fire, lo que se traduce a Estás Despedido. Antes de ser el dueño del peinado más criticado del mundo. Independientemente de lo que sientan por Trump, en su tiempo como presidente y desde que se mudó a la Casa Blanca, en realidad bajó su nivel y cambió las comodidades que tenía en su suite de tres pisos en el penthouse de la Torre Trump, la cual está valorada en 100 millones de dólares. También tuvo que abandonar su VIP 757 que también tiene un valor estimado de 100 millones de dólares para cambiarse a un Air Force One. Al crecer, Donald Trump no estuvo lejos de ser un poco problemático. Era el chistosito de la clase y un bufón en la escuela y golpeó a uno de sus maestros, por lo que sus padres lo inscribieron en una escuela militar. Ahí era un tipo popular y también un atleta estrella y era catalogado como un rompecorazones con las damas. Y supongo que esto era fuera de la escuela porque era una universidad solo para hombres. Ahí sí te agarró. También se dice que tenía un montón de estilo y que las mujeres amaban su cabello rubio. Estoy portado diferente de lo que realmente soy. Creo que estoy portado en un sentido raro que el producto actual. Para este video desenterramos un montón de clips viejos e información que probablemente no conozcan del todavía presidente o del ahora expresidente de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Donald Trump antes de la fama. Antes de convertirse en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Antes de volverse sumamente polémico. En fin, antes de todas esas cosas. Y aunque al momento de esta grabación aún no se sabe quién ha ganado las elecciones, hasta ahorita las cosas están muy reñidas. Y como vivimos en un mundo globalizado, definitivamente este es un tema que nos concierne a todos. Y creí que era una buena idea conocer un poco más acerca de los protagonistas de esta contienda electoral. Ayer subí un video hablando más acerca de Joe Biden, que si no han visto por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Y al día de hoy le tocó el turno a Donald Trump. Espero que este video los entretenga, pero sobre todo los informe. Y antes de empezar, les quiero recordar que ya tenemos redes oficiales del canal. Las cuales van a estar apareciendo por aquí o van a estar en la descripción de este video. Por si les interesa, ir a ver lo que vamos a estar publicando por ahí. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es hijo de Fred y Mary Ann Trump. Donald es hijo y nieto de inmigrantes. Alemán por parte de su padre y escocés por parte de su madre. Su padre dirigía Elizabeth Trump & Son, la empresa de desarrollo responsable de construir gran parte de las unidades de vivienda para personas con bajos recursos en la ciudad de Nueva York. Donald fue el cuarto de cinco hijos y era quien vivía a la sombra de su padre. A los cinco años visitó su primera obra de construcción y a los 13 años manejó su primera excavadora. Su padre lo etiquetó como un tipo rudo, ya que Donald era un niño de mal genio. Y después de una serie de peleas e incidentes, incluido él golpeando a su maestra de segundo grado, sus padres estaban un poco preocupados por él. A los 13 años, Trump fue enviado a la Academia Militar de Nueva York. Durante estos años, Trump ascendió de rango en la academia convirtiéndose en capitán en su último año y también recibió el título de Ladies Man en su anuario, que se traduce a Don Juan Rompecorazones o como le quieran decir. El punto es que el hombre tenía suerte con las damas. Y sí amigos, era interés real porque el hombre era joven, mucho más atractivo que ahora, y todavía no era multimillonario. Una vez fuera de la academia con tan solo 19 años, Trump estaba listo para entrar en el mundo de los negocios. Se negaba a usar otra cosa que no fuera un traje y siempre llevaba un maletín a todos lados. Trump asistió a la universidad de Fortham durante dos años y ahí sus compañeros de clase decían que era un poco solitario, pero un super atleta. Luego se transfirió a la Wharton School of Business. Algo que parece que le gusta recordarles a todos en cualquier oportunidad que tiene. Ahí dio un discurso durante una de las clases y anunció que algún día se convertiría en el rey de las propiedades inmobiliarias de Nueva York. Donald se graduó en 1968 con una licenciatura en economía y se unió a su padre en el negocio familiar. Resulta que su padre le había dado 2 millones de dólares para ver qué es lo que hacía con esa cantidad de dinero y él se dedicó a hacer algunos negocios rentables mientras aún estaba en la escuela. Más o menos en este tiempo, Trump fue reclutado para unirse a la guerra de Vietnam, pero consiguió un aplazamiento médico porque tenía espolón calcáneo, que es una calcificación o crecimiento óseo en el talón. Así es que regresó a los negocios. Pasó los años 70 siguiendo los pasos de su padre, desarrollando y construyendo viviendas para la clase media. En 1977, Trump se casó con su primera esposa, Ivana Trump, una modelo de Nueva York que también había estado en el equipo de esquí olímpico checo de 1972. Fue nombrada vicepresidenta a cargo del diseño de la organización Trump y desempeñó un papel importante en la supervisión de la renovación del Commodore y el Plaza Hotel. Y mientras hacía todo esto, también le daba hijos a Donald. Llegaron Donald Trump Jr., Eric y, por supuesto, Ivanka. Pero en la década de 1980, la enorme personalidad de Trump lo convirtió en algo más que un magnate inmobiliario. Trump se hizo conocido por sus lujosas propiedades como The Trump Tower, múltiples casinos, incluido el Taj Mahal en Atlantic City, e incluso compró el famoso Plaza Hotel, que se hizo famoso gracias a la franquicia de The Home Alone, o como se tradujo en México, Mi Pobre Angelito, en donde hasta apareció Donald. Publicó sus memorias de Art of the Deal que vendió más de un millón de copias y lanzó su propia aerolínea Trump Shuttle. Hizo apariciones en Oprah, Larry King, Letterman, entre otros, en donde habló de todo, desde el estado de la economía estadounidense hasta asuntos exteriores, pero pocos sabíamos que todo eso era para sentar una base para el futuro. Independientemente de si esos eran sus planes presidenciales o no, las cosas tuvieron que posponerse porque la vida privada de Donald se volvió bastante pública cuando su, en ese entonces, esposa Ivana, solicitó el divorcio después de enterarse de que Donald tenía un amante y era la ex reina de belleza, Marla Maples. Y si piensan que Donald la tuvo fácil por su estatus, están en un error, amigos. Aparentemente, Ivana sabía exactamente cómo quería que sucedieran las cosas y lo que solicitaba por haber sufrido una infidelidad. En 1993, Trump se casó con su segunda esposa, Marla Maples. Sí, la actriz y modelo con la que había estado involucrado durante algún tiempo y con quien ya hasta tenía una hija llamada Tiffany. Pero solo seis años después, ese matrimonio también terminaría. Pero esta vez, Donald tenía un acuerdo prenupcial, por lo que la separación solo le costó 2 millones de dólares. A principios de la década de los 90, Trump estaba teniendo problemas pagando sus deudas. Se declaró en quiebra corporativa, cerró su aerolínea, vendió su megayate de Trump Princess y le costó a los bancos cientos de millones de dólares en reestructurar su deuda. Comenzó a reconstruirse ganando dinero vendiendo su nombre, con apariciones públicas y lanzando su segundo libro, The Art of the Comeback. También hubo una herencia de 300 millones de dólares que su padre, Fred Trump, dejó cuando murió en 1999. La madre de Donald falleció al año siguiente. Trump estaba entrando al nuevo milenio con varios proyectos. En 2004, NBC estrenó su nuevo reality show de competencia llamado The Apprentice. La primera temporada de este reality tuvo un rating de 20 millones y Donald regresó a los hogares y al corazón del pueblo estadounidense. Al año siguiente, se casó con su tercera esposa, la modelo eslovena Melania Trump, que es 23 años menor que él. Melania dio a luz al hijo menor de Trump, Baron William Trump, en marzo de 2006. Por supuesto, todos sabemos lo que vendría después. Su candidatura a la presidencia, que se produjo después de sus continuas críticas, al, en ese momento, actual presidente Barack Obama. El 21 de julio de 2016, Trump aceptó la nominación presidencial en la Convención Nacional Republicana en Cleveland. En su discurso, describió los problemas que abordaría como presidente incluida la violencia en Estados Unidos, la economía, la inmigración, el comercio, el terrorismo y más. Y bueno, independientemente de lo que cada uno de nosotros pensemos sobre él como persona o sobre su trabajo como presidente de Estados Unidos, la decisión final de si este hombre se queda en la presidencia otros cuatro años o regresa a ser un hombre de negocios, la tienen solamente los ciudadanos estadounidenses. Como lo dije al principio del video, al momento de esta grabación, todavía no se sabe cuál es el resultado oficial. Hace unas horas, Trump se estaba proclamando como el ganador, pero cuando la diferencia que había entre él y Joe Biden se hizo más grande y los números ya no le estaban favoreciendo tanto, empezó a tuitear cosas como, ¡paren este fraude! Esto también me recuerda a algo que sucedió en México hace unos años en donde se pedía el recuento de voto por voto y casilla por casilla. Pero esa es otra historia. En fin, supongo que habrá que esperar para conocer el desenlace de esta historia. Por lo pronto yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. ¡Bye!